Tensión en el ascenso final a Alcalá, La Real, donde sobresalió el encierro que se realizó de Gonzalo Serrano a Miguel Ángel López. Hoy se corrió la segunda etapa de la Vuelta Andalucía 2022, que ya ofrecía un trazado más apto para una lucha entre los favoritos para la general, puesto que ese ascenso final ya tenía un último kilómetro a rampas del más del 11% y encima con 200 metros finales en terreno adoquinado, similares a los que se habían recorrido el año anterior y partiendo de un marco de la incógnita, ya que se desconocía o se sigue desconociendo quién puede ser el favorito con mayor fuerza. El Movistar que podía confiar en un Iván Ramiro Sosa para la general, Gonzalo Serrano para el triunfo de etapa, Miguel Ángel López que como campeón defensor y quien hubiese sido segundo en esta misma llegada podía hacer cosas interesantes y el interrogante de Gerregots que había agarrado ayer el liderato en la fuga. Y precisamente esa escapada no correría con la misma suerte de ayer, ya que pues tras la lección que se le dio al pelotón, ellos lógicamente querían evitar que se volviera a dar una situación de esas y por lo tanto se tuvo un control más estricto, un control con mayor convicción para que así se privara del todo las opciones de la fuga, ya que nunca pasaron de una ventaja de los dos minutos y medio. El primer momento de estrés ocurriría con esta caída que se iba a presentar en el pelotón de la mitad para atrás, donde quedaba involucrado Miguel Ángel López que si bien es cierto no tenía algún tipo de consecuencia física, sí le provocaba una avería mecánica a la cual se demoraría en ser atendida y por ello tuvo que perder cierto tiempo con el pelotón y realizar una persecución algo tediosa ya que no fue algo rápido, demoró varios kilómetros en volver a enlazar con el pelotón y eso por lo tanto implicó un gasto energético que siempre se puede tomar a consideración. Movistar lógicamente también contribuía a su granito de arena en la persecución, ya que ellos tenían en Iván Ramiro Sosa y Gonzalo Serrano serias basas para lograr el triunfo y también para revertir esa pobre imagen que había dejado el equipo el día anterior ante su negligencia para perseguir esa fuga cuando ellos tenían a un sólido candidato para poder estar en la disputa y esta fuga la iban a atrapar más o menos cerca de meta, aunque ellos tuvieron todo el tiempo la certeza de que nunca iban a llegar por ese estricto control detrás y acá en este punto es importante ya empezar a determinar la ubicación de los diferentes equipos y corredores ya que así se puede saber más o menos qué tan bien lo pueden hacer los que están aspirando para algo importante y el equipo que iba a resaltar más en eso era el Ineos que se ponía de frente ya en los últimos kilómetros con un ritmo alto que no permitía que otros trenes pasaran al frente ya que eran ellos los que querían marcar la pauta aunque tampoco tuvieran grandes opciones de hacer algo importante hoy porque a Carlos Rodríguez no se le acomodaba bien el puerto pero no deja de ser un serio aspirante para la clasificación general y por lo tanto era fundamental darle esa buena colocación para que al menos no perdiera tiempo con el resto de adversarios Gerregots decía adiós, ya se le hacía duro el ritmo que imponían los británicos y a esa pelea también se va a meter el Varian Victorious que quiere tener en la mejor colocación posible a Vought Pulse y Jack Haig que son los dos corredores que ahora mismo tienen en mejor forma en cuanto a la escalada se refiere y fíjense ahí como Vinian Girmay que ya se queda aislado sin compañeros decide seguir ese tren porque pues olfatea, siente, percibe que pues pueden ser ellos los que lo puedan llevar a una mejor ubicación y ya cuando ven esa pancarta del último kilómetro donde encima se inclina mucho más la carretera van a tener una entrada agresiva fuerte porque en especial el Varian quiere realizar una acción ofensiva en pro de anticiparse a lo que pueda suceder después en esa subida y para ello van a utilizar a Vought Pulse quien va a partir con cierta distancia esperando que a lo mejor sus otros adversarios le den cierto margen y que eso él lo pueda aprovechar pero no iba a suceder así ya que casi que de inmediato responde Alessandro Covi quien no le quiere ceder ni un solo metro, no le quiere dar la más mínima ventaja y eso después le va a servir mucho en especial porque le va a dar como cierto tiempo una fracción de segundos ahí para analizar más o menos el daño que generó ese cambio de ritmo y como él se da cuenta que tiene un pelotón enfilado, que hay unos rivales que perdieron ciertas posiciones entonces se le aprovecha esa ventaja espacial para hacer ese ataque y empezar a abrir un hueco Jonathan Narváez y Jack Haig que quizás eran los que mejor ubicación tenían no van a responder al instante porque consideran que pueden hacer el daño más adelante y de hecho lo curioso es que al final no consigue una gran distancia Covi de hecho es una pequeña brecha que se podría cerrar fácilmente con un ataque contundente por detrás y aparentemente el que tenía esa capacidad para realizar esa gran aceleración era Miguel Ángel López quien de hecho se pone al frente del pelotón para subir un poco más el ritmo para no darle mucho más margen a Covi y también para ir garantizando el estar en esas primeras posiciones que son fundamentales para esa curva que después se va a tomar y que conduce a la entrada del lado quinado sin embargo el problema es que se tiene un pelotón que está rodando a lo ancho de la carretera de una carretera que próximamente se va a hacer mucho más estrecha y donde sabemos que cuando la composición del grupo es así pues se reduce el espacio para cada corredor y cada maniobra es más difícil de ejecutar pero ahí Gonzalo Serrano intenta ganarle la posición a Miguel Ángel López porque sabe que ahí ya están a nada de llegar a la curva pero tiene un problema y es que está utilizando una relación algo atrancada, algo pesada y eso cuando se inclinan mucho más una rampa y encima cuando entran a un terreno adoquinado pues hace que automáticamente baje la cadencia y por lo tanto la única forma de avanzar sea hacer ese estilo de zigzagueo de ir de un lado para el otro y eso acaba encerrando a un López que va a su lado izquierdo lo manda ahí pues prácticamente que contra las mallas y el colombiano por reacción instintiva mete un codazo como para volver a ganar el espacio pero eso conlleva a que Serrano quede al otro lado de la carretera bloqueando a un Hague al cual pues le toca tenerse y volver a arrancar y casi que lo mismo con López, los dos acaban perjudicados porque a López le toca retomar ahí esa cadencia y en los segundos que se pierden ya se le hará imposible cazar a un Kobe que va a acabar siendo el ganador y el nuevo líder y eso yo creo que deja un poco la incógnita de qué hubiese pasado si a López no le sucedía a San Serrano hubiese ganado la etapa o igual Kobe estaba lo suficientemente fuerte como para evitar que eso sucediera yo la verdad que estoy en un punto intermedio, pueden llamarte yo si quieren pero es que de un lado teníamos a un Kobe que desde hace rato viene demostrando que ha arrancado con muy buenas piernas esta temporada pero también es cierto que López estaba jugando con mucha sangre fría yo creo que le tenía muy bien calculado, muy bien estudiado esto y a lo mejor en ese terreno adoquinado él quería hacer su arranque pero al final esa estrategia se acaba alterando por ese momento inesperado de la encerrona con Serrano y este hombre que le acabó arrebatando el liderato a Herregots deberá empezar a defender esa posición desde mañana con una etapa en la cual incluso lo puede hacer bien es una media montaña pero no es tan exigente se tiene además una llegada que es afable a sus condiciones por lo tanto no sería extrañar que lo volvamos a ver en la disputa al igual que otros corredores como por ejemplo Piñan-Girmay que hoy quedó mucho más distanciado porque la llegada era exigente así que nos vemos mañana para el resumen de esta tercera etapa de la Vuelta a Andalucía ¿Qué es la Vuelta a Andalucía? Gracias por ver el video.